En realidad en el informe provincial salen 13 casos, pero nosotros por los registros que obran en nuestro poder agregamos un positivo más, o sea que nosotros tenemos 14 positivos y lamentablemente tenemos que hablar de dos fallecidos, dos pacientes que estaban internados en la ciudad de Rosario y lamentablemente han fallecido. Así que esta es la realidad que tenemos hoy, 14 casos positivos, tenemos varios positivos más que aún no han sido registrados en el informe de hoy, así que probablemente salgan entre mañana y pasado y hay varios que están pendientes de realizar los hisopados como siempre, o sea que tenemos esta realidad hoy en Villa Constitución.